Mi Sercoa es una agrupación musical que de Cartagena estamos ubicados en el barrio Peral y hemos venido con la alcaldesa a hacerle la invitación extensible del próximo décimo aniversario que tenemos el domingo 12 de marzo en el Auditorio El Batel a las seis y media de la tarde. Queremos agradecer desde aquí el apoyo que hemos tenido la concejalía y del ayuntamiento para celebrar este concierto y agradeceros públicamente el trato que hemos recibido. Bueno, ese es nuestro lema. Nuestro lema es que para la música no hay edad. De hecho, en nuestra agrupación hay un grupo muy variopinto de edades. Tenemos alumnos desde los tres años de iniciación a la música y tenemos hasta una señora con 84 años aprendiendo a tocar el ukelele que siempre ha sido su ilusión. Tenemos edades dispares y bueno, pues la verdad es que estamos aportando por la cultura muy grande en Cartagena. En los últimos años hemos incorporado orquestas principiantes y un coro moderno que tenemos ahora mismo que también está creciendo bastante y estamos bastante contentos con el resultado. Pues bueno, tenemos ganas de seguir trabajando, de seguir creando la fusión de espectáculo que hacemos, hacer grandes cosas por la ciudad y en otros enclaves culturales de la ciudad y bueno, pues con el apoyo de mi amigo Carlos, pues a ver si así puede ser.